Sí, se participó, por ejemplo, el cambio de jefas de zona, el cambio de jefe de región que se hizo en San Javier. Bueno, y que tenemos el orgullo de tener la jefa de zona, que es Graciela Leguizamón de acá de San Carlos Sur, y de Coronda, Isabel González, es la jefa de región. Bien. Bueno, hemos participado en los cambios de comisión de Santa Fe Centro, que se participaron todos los clubes de alrededor, por ejemplo, Barranca, Coronda, nosotros, San Carlos Sur, Galvez. Y en ese sentido, ¿ustedes comparten el trabajo, intercambian ideas de un club a otro? Sí, se hacen intercambios, a ver, de todos los programas que se va a llevar a cabo adelante, que serían las metas, porque ahora cambiamos también el gobernador. Bueno, entonces ahora lo tenemos al gobernador Carreras, él tiene otras metas, y antes lo teníamos al gobernador Odazo. Bien. Un poco son los lineamientos que ustedes tienen que seguir. Exactamente, porque ellos nos dan, vamos a decir, unas metas, y nosotros eso tenemos que tratar de cumplir, llevarlos adelante. Pero más o menos son todas bien parecidas unas a otras, porque siempre el lema del leonismo es nosotros servimos, y donde hay necesidad hay un león presente. Bien. Ese es el lema de todo el leonismo. Bien. En este sentido, llevando adelante este lema, sabemos que en San Carlos Sur están haciendo un trabajo que tiene que ver con otras instituciones, un trabajo de servicio, de ayudar al prójimo también cuando es necesario. Y en este sentido, ¿han realizado, digamos, intervenciones acá en San Carlos Sur? Sí. Hemos donado, por ejemplo, leche a la salita de tres de Jardincito acá de San Carlos Sur, que había una necesidad. Bueno, le donamos nosotros un pack de leche para los niños. También hemos donado pañales a gente que necesita. Tenemos dos jóvenes que son discapacitados y que no les alcanzan los pañales. Entonces, nosotros tratamos de ayudarlos en esa forma. Bien. Además, bueno, por ser el Día del Niño, este mes de agosto, durante todo el mes, también estuvieron visitando las instituciones educativas, de alguna manera, para llevarle alguna alegría dulce a los niños. Sí, tenemos en plan eso, llevarles turrones, por ejemplo, para los niños grandes y para los niños pequeños. Tanto sea jardín como nivel primario. Exactamente. Bien. Tenemos en meta también de comprarles juguetes de plásticos encastrados, pero no chiquitos, rompecabezas grandes, para la salita tres, que es lo que más necesitan ellos. Bien. ¿Tienen alguna otra actividad proyectada, digamos, en relación a esta interrelación con las instituciones que ustedes tienen también, por pertenecer a la red de instituciones locales? Sí. Estamos trabajando, a ver, mucho nosotros con la comuna. Bueno, ahora tenemos un plan, es el 29, que es el Día del Árbol, en nuestro lote, plantar unos árboles. También tenemos en plan, por ejemplo, de hacer una venta de ravioles para beneficio del club, para poder mantener todo lo que es ortopédico, que siempre se necesita. Esa es la necesidad más grande. Lo mismo el banco de anteojos. Hay mucha gente que no sabe que tenemos un banco de anteojos, que el León, Hugo Gessner, es el que los recicla, los recibe, los recicla, y de acuerdo a la receta que le da el médico, el oftalmólogo, él los adecua a la persona que lo necesita. Bien. Sabemos que también tienen pensado un contacto con la comunidad después del 27 de septiembre, que es la fecha de la fundación, y en el marco de esos festejos, estar participando de los festejos populares, pero con una propuesta particular, que ya la han llevado a cabo otras veces, que es el testeo de la diabetes. Sí. Eso lo tenemos para hacerlo, pero se pasa para el 7 de octubre. Entonces, nosotros vamos a hacer la detección de diabetes y el control de la presión arterial. Bien. Eso lo van a hacer en la plaza. Eso se va a hacer en la plaza, sí. En otras oportunidades ya lo han hecho, Can San Carlos. Ya lo hicimos, dos o tres veces. El 4 de noviembre, por ahí el 8, según la fecha que podemos. Bien. ¿Qué respuesta tienen de la comunidad cuando ustedes ofrecen la posibilidad? Muy buena. Muy, muy, muy buena. La gente es bastante consciente. Y están tomando conciencia de lo que es la enfermedad de la diabetes. Y nosotros estamos muy contentos de poderlos ayudar también en esa forma. Bien. Hay gente que no lo sabe y lo han descubierto justamente en ese momento. Viviana, sabemos que lo que es el club se solventa también con este tipo de ventas, beneficios que ustedes van a hacer. Reitere, por favor, esta venta que ustedes tienen de ravioles seguramente va a ser importante para algún ingreso dentro de lo que es la institución. Sí, lo largamos ahora y se va a entregar el primero de septiembre. Lo vamos a entregar. Son ravioles de la nona Luisa, de ricota, de verduras, de pollo. Bueno, todos los miembros del Club de Leones están para vender. ¿En qué costo? 160 el kilo. ¡Gracias!